Pisa duro y como duele la bota del opresor Pero que te pisa y duele mucho Me pide el explotador No, no, pero cuando lo oprimido se cansa Se acabó el piso Ay, 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 pero cuando el pueblo vio se le va Ahora hay una revolución Ay, volvió mi verso candela Volvió mi verso picante y duela Y a quien le duela mi verso sigue palante A mí no me calla nadie porque digo la verdad Yo soy un pueblo que grita porque ya no aguanta más Que te pisa, que te pisa y te duele La bota del opresor Ay, que te saca el ludo y te exprime Me pide el explotador Pero cuando lo oprimido se cansa Se acabó el piso Para que el pueblo vio se levante Ahora hay una revolución Ay, la carne el pobre no ve El pollo de vez en cuando La vaca queda la leche Parece que está volando Tendremos que comer palos y piedras Que aberración Habiendo tantos millones corriendo por mi nación Que te pisa, que te pisa y te duele La bota del opresor Ay, que te saca el ludo y te exprime Me pide el explotador Pero cuando lo oprimido se cansa Se acabó el piso Ay, 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 pero cuando el pueblo vio se le va Ahora hay una revolución Ay, campesino no te fijáis Que la papa que sembraste la yuca y la zanahoria Que con trabajo tú cosechaste Las vende un intermediario y se llena con tu sudor Las vende un intermediario y ese es tu explotador Que te pisa, que te pisa y te duele La bota del opresor Ay, que te saca el ludo y te exprime Me pide el explotador Sí, no, no Pero cuando lo oprimido se cansa Se acabó el piso Pero cuando el pueblo vio se levante Caramba Para la revolución ¡Hola! Los ricos están contentos Ganando cada día más Los pobres están hambrientos No les alcanza para nada Guerra contra la pobreza Caramba se va a cumplir Porque los pobres de hambre Mi pueblo van a morir Que te pisa, que te pisa y te duele La bota del opresor Ay, que te saca el ludo y te exprime Que te pide el explotador Lolo Pero cuando lo oprimido se cansa Se acabó el piso Ay, ay, ay Pero cuando el pueblo vio se levante Para la revolución ¡Hola! Ay, la cabra tira pa'l monte La oveja pa' su redil El rico desciende al rico Dejando al pobre morir Mientras más tiene más quiere Caramba El ricachón Subiendo todos los presos Sigue el piso Que te pisa, que te pisa, que te pisa Que te pisa y te duele La bota del opresor Ay, que te saca el ludo y te exprime Que te apribe el explotador Pero cuando lo oprimido se cansa Se acabó el piso Ay, ay, ay Pero cuando el pueblo vio se levante Para la revolución ¡Errh! ¡Errh! ¡Errh!